Gente, amigos de Arribasque saludándolos, buenos días Esperando que tengan una excelente mañana Aquí nos encontramos en Field En una res aria, unos baños Paramos aquí al baño Es un pueblito bien pequeñito Puede ver, esas son las poquitas casas que hay No sé si más para ya raiga, pero ya no creo Porque está la montaña Son esas poquitas casas que hay Les comento que estamos a menos 26 grados bajo cero Ahí está el portable Ay mamacita Ahí está bonito aquí cuando En el verano ahí se pone el agüita Los chamacos jugando y todo, pero ahorita Nada de nada Todos están en casa adentro Porque aquí está demasiado frío 26 grados bajo cero Reportable Montañitas Esa es la carretera principal Que va para Vancouver Un abrazo mi gente, bendiciones Amigo Gary Vásquez Ahí los dejo porque me voy a meter Hace mucho frío De ochito Dios nos los bendiga